Ah, bueno, ¿qué te pareció el final? Ah, creo que fue la página 917. Yo creo que es un desastre. Todos los libros previos a este parecían llevarnos a un final diferente a lo usual. Que no fueran una simple imitación más en el género, ¿entiendes? Pero al final nada de eso tuvo importancia. Lisa hizo al comparlante, luchando y enfrentándose a las tradiciones establecidas de la burocracia mágica. ¡Eso me encantaba! ¿Y entonces el halcón se transforma en humano y se casan? Olvidaron por completo todo el carácter anti-autoritario y nos describieron el pastel de boda a lo largo de 50 páginas. ¡Sí! Ese pastel solo merecía 20 páginas, nada más. Ni siquiera lo hicieron decoración con fresas. Apuesto que, como los libros se volvieron tan populares, el editor presionó al autor para que escribiera un final al gusto de un público más amplio. Al contrario del arte, en el mundo real no se pueden romper siempre las cadenas del autoritarismo. Al menos era mi teoría. Simplemente es decepcionante, considerando que invertí dinero extra en las copias de tapa dura con mapas. Desearía poder darle otro final. ¡La puerta del templo se abrió para mí! ¡Puedo hacer todo lo que quiera ahí! ¡Puedo crear un nuevo final! ¿En serio? ¡Bien! ¡Qué estamos esperando! Ah... ¡Tarán! ¡Genial! Es la habitación de mi mamá. ¡Puedo controlarla! ¡Ah, sí! Quiero una pequeña ballena rosada que me choque los cinco. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Cómo funciona? La habitación crea cosas con nubes. Puede crear lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Qué tal el reino infinito del cuarto libro? Donde mercaderes de muchos lugares venden objetos de culturas desaparecidas y otras por venir. Probablemente debemos desear algo más simple. No queremos sobrecargar la habitación. ¿Qué tal la mitad del reino infinito? No, seguiría siendo infinito. Simple. Está bien. Bueno, lo que realmente importa son los personajes. Tú deberías ser Arquimícarus. Muy bien. Habitación, quiero convertirme en un halcón. Oh, sí. Mejor lo mantenemos simple. Asombroso. Muy bien, es mi turno. Habitación, quiero ser Lisa. Necesito ser más específica. No lo fuiste cuando te transformaste en halcón. Oh, lo siento. Creo que la habitación solo crea cosas cuando las deseo yo. Tal vez no funcione como esperábamos. Solo desea que aparezca una tinta de disfraces. Oh, sí, buena idea. Quiero una tienda de disfraces. Vaya, está todo aquí.